¿Cómo están mis amigos? Hace algún tiempo hice este proyecto de un circuito inversor de giro con relé para un motor DC. Pero la parada no estaba con pulsador sino con interruptor. Bien, pues me di a la tarea de construir uno con parada con pulsador. Y dado que en Tinkercad no tengo un pulsador NC para poder usarlo como botón de parada, tuve que usar un relé y un pulsador NA. Antes de continuar la explicación, por favor suscríbanse, denle like, activen la campanita, comenten, compartan. Y si pueden dar las gracias con una monedita sería muy bueno. Bien, ¿qué es lo que hago aquí? Aquí lo que hago es interrumpir la línea de alimentación de los relés, que es esta que está aquí, esta línea, usando un relé. Este relé es actuado por este pulsador. Y como podemos ver, está la línea de conexión sin pulsar, está alimentando la alimentación de las bobinas de estos relés. Por tanto, el circuito funciona. Ahí va hacia un giro. Y para pararlo lo que hago yo es aquí simplemente activar este pulsador. Observamos que se para y ya no vuelve a prender porque necesito otra vez poner la activación de alguno de los dos. Si uno se activa, el otro ya no se activa. Miren, no tiene posibilidad de activarse. Hay que pararlo y luego sí activarlo. Ese es el inversor de giro con relés. Ahora la parada la he colocado con pulsador, pero tuve que usar un relé. Si tuviera un pulsador NC en Tinkercad, sería mucho más fácil. No tendría que poner relés, solo el pulsador NC que interrumpa la línea de alimentación de las bobinas de los relés. Pero, esta fue la alternativa que encontré para poder desarrollar este circuito de inversión de giro para un motor DC usando relés. Veámoslo nuevamente usar. Ahí miren, paro con el pulsador y arranco en cualquiera de los dos giros. Este sería giro a la derecha y este sería giro a la izquierda. Muy interesante para algunas aplicaciones donde requeremos hacer inversión de giro en motores de continua, en alguna máquina que lo tenga. Este podría ser la conexión de mi circuito. Ahí les dejo para que puedan analizarlo y emularlo. Se puede emular también en físico, funciona igual. Y no es más, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, comentar. Y si pueden dar las gracias con unas moneditas. Hasta luego. ¡Gracias!